Vale, ya estoy aquí Eh, se me ha caído Hola, se me ha caído tú Tienes que tocar la antena o algo Por reiniciar Eh, vente! Sígueme ahí ¿Hay alguien? Vale, ya Vale Encima está mi hermana con el puto ordenador ¿Cómo que te ha hecho una cuenta nueva, Blatt? Porque la otra... La autorizó un poco en juego y quería hacer una nueva ya Como que la otra Me tiran mucho al juego y con esta no me pasa Ah, no sé, es que he visto Mr. Blatt y te ha aceptado yo Porque digo, voy a entrar, ve Sí Te he visto que todos los soldados son iguales No hay nada Un muro de soldados Es que hay una cena, tío Me haces el peinador de inversores Pero es que hay una guerra, se marcan esa meta Para limpiar méritos O sea, yo me creo que me muestra No hay una guerra, no hay guerra Yo lo voy a poner, a ver si juego mejor ¿Dónde lo puedes poner ese? En el C-ROMB No sé si lo han quitado No sé si lo han quitado A ver si no se me cae Falta banana Que ruido tu Puede ser en el micro, no? Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Mira el Patri ha entrado también Siempre Se ha feito Ni ha poco Nelie Se ha hecho 생